¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Señores, para que ustedes vean que en la unión está la fuerza. Está aquí el gaga. De este caso fue en Guaymate. ¿Dónde dicen gallo? ¡Ay! En Santa Padre, dilo tú. ¡Santa, ven acá! ¡Santa, ven, ven, ven! ¡Dilo! ¡Santa, mi gente! ¡Yo estoy en el gaga! ¡Es mi padrino! ¡El padrino dice gallo, mi papá! ¡Ay! Señores, llegamos a donde Ticén gallo. ¡Dilo, Ticén! Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Hoy es un super día para recibir Bertén Cansofe, el nombre de los 21 divisiones. Eso es para que ustedes vean, señores, que los haga aquí. Están en santa paz. Almonía, mucho amor, mucho cariño. El dueño absoluto, el que se va a quedar con la calle de Guaymate. Ticén el gallo. ¡Dilo, Ticén! ¡Ay, mamá! Mi amigo de Bertén Cansofe. Hoy es un super día. Ahora, no puedes tener preso a nadie. Porque ahora, uno quiere otro. Tú me quieres, yo te quiero también. Porque ese no soy nada. Esas cosas, yo te pones y lo meto para que uno te goza. No por nada. Es para gozar. No por nada. Ticén iba a salir hoy. Él dijo, no. Viene Bertén. Yo le voy a hacer el paso y me voy a quedar tranquilo. Eso se llama respeto. Mucho respeto, mucho amor. Si Bertén salió del seino, él viste aquí en Guaymate porque viene. Yo tengo que quedarte ahí para recibir. Yo no puedo estar tocando el garán. Yo tengo que recibir igual con mi mamá, igual con mi papá. Yo no sé con la corazón a nadie. Yo soy un hombre limpio. Yo soy un hombre que tiene buen corazón. Lo que me quiere, me quiere, lo que no me quiere. Me importa. Yo siempre llamo al chiste en el gallo. Ya ustedes escucharon, señores, de parte de Vicente. El que sabe de la vaina. Dilo. Ay, rompe. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No estás uniendo acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tan águia! ¡Ya! Ay! Ay! ¡No, ven! ¡No, ven! No, ven! ¡No, ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡No te amasco! ¡No te amasco, dijo que sí! ¡Dime, dime, dime, dime! Oye, oye, me tengo que sofrir en la casa, el papá de la música. El duro, el fuerte, el duro, el fuerte, que no hay otro medio de copia. ¡Vete, vete, vete! ¡El papá de la música! ¡El papá de la música! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Señor, este es el clima que se está viviendo en Santa Fá. Recordándole a cada uno de ustedes, seguir la página de Ghetto. Este es el clima. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¿El que sabe? ¡Elojú! ¡Te puede decir el que sabe! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquadín! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Huy! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cochín y San Pedro, politicalos miesz departmentales ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Dadía Kirkles! ¡Gracias, Leg меньше! ¡Fuego de... ¡Pague inverso! ¡ gitu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Guacaré, 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 Guacaré. Guacaré, 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 Guacaré. Voy al mío, voy al mío, voy al mío, voy al mío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rompe! ¡Vete el caso por la casa! ¡Cien por ciento! ¡Vete siempre, Caso Pé! ¡Sin culto! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vete elatorio! ¡No, nunca, nunca! ¡Aquí me lo vemos! ¡Ay, mi madre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.